La idea es empezar este curso en continuidad con el curso del año pasado. Obviamente, como los que vinieron el año pasado y los que no, me tomo dos minutos simplemente para contarles que es un listado de filósofos que elegimos con los chicos de la Facultad Libre, porque entendemos que es una manera de poder presentar a los grandes personajes de la filosofía desde este género en el que a mí me gusta trabajar, que es la divulgación filosófica. Yo hago divulgación filosófica, aparte hago filosofía académica, así tipo normal, tradicional, que doy clases en la Universidad de Buenos Aires. A veces se me confunden a veces los espacios, pero bueno, es muy distinto lo que intentamos acá es otra cosa. Sabemos que, más allá de que haya alguien que estudie filosofía o que ya haya leído algo, pretende ser un curso de iniciación. Y a la iniciación uno le puede entrar de lugares muy distintos, le puede entrar por temas, por autores. Incluso con la Facultad Libre hicimos un año un curso de frases filosóficas, que tomábamos las frases más famosas de la filosofía y eso nos servía para empezar a trabajar al autor que le anunció qué significaba y cosas por el estilo. Desde el año pasado que elegimos este formato que nos parece interesante, que es algo así como los 10 tips para comprender a un pensador y habilitarles, si les empieza a resultar interesante, la posibilidad de investigar sobre este pensador y leer. O sea, una clase no reemplaza un texto, obviamente, pero de algún modo posibilita su acceso. Yo soy de los que, incluso en la docencia, soy más partidario de empezar a leer los textos filosóficos siempre con manuales al lado, con comentaristas. Me dice, bueno, pero yo no sé nada de filosofía, puedo leer a Heidegger. Poder, se puede entender, es, digamos, no es que uno pueda entender más, menos, por ahí, con los libros de filosofía uno lee cien páginas y no entiende nada. Agarró un concepto y le cambió la vida. Por eso tiene la filosofía también. De realidad, que es un actor que yo amo y que leo asiduamente, hay páginas que no sabes qué estás leyendo. Y de repente hay un concepto que aparece que se potencia y decís, guau, esto me da vuelta, nos cambia la vida en un sentido, digamos, de lo que tiene que ver con la filosofía. Vengo pensando, me pasó con un libro de la realidad que se llama Aporias. Vengo pensando la muerte desde la filosofía, desde un lugar y leo un libro donde la realidad plantea formas de pensar la muerte. Y que, después de haber leído 20 años sobre la muerte, pensé que nunca iba a encontrar un pensamiento distinto. Y lo encontré. Y fue como la felicidad, ¿no? Porque uno tiene esa sensación de que ya no hay ideas nuevas que nos puedan conmover o sacarnos de las formas que tenemos de pensar. La filosofía tiene eso, o sea, se engancha uno. Y, de hecho, seguramente muchos de ustedes están acá porque el lenguaje filosófico los conmueve, ¿no? Los quita de un lugar y les habilita o los abre a lugares inesperados. Entonces, digamos, elegimos filósofos que tienen esa, que dan para eso, ¿no? Hay otros pensadores que por ahí cuesta más. Pero el listado es un listado que no tiene otra lógica que esa. ¿Por qué son ocho? Porque sí, ¿no? Porque hay ocho clases de marzo a diciembre. Si hubiese un mes más, hubieran sido nueve. O sea, primero supimos que eran ocho. Hicimos un listado. Yo intenté respetar una cronología. O sea, que de acá a fin de año, cada nuevo pensador que dé, viene después en el tiempo. Eso en filosofía no dice nada. Nada, no dice nada. Porque hay pensadores contemporáneos que no nos dicen nada sobre nuestro presente. Y Epicuro, que vivió hace dos mil quinientos años, nos dice mucho más de lo que muchos pensadores contemporáneos nos dicen sobre la contemporaneidad. Es tremendo. Hay una inactualidad de la filosofía que es fascinante. No es como la ciencia, ¿no? Uno lee la física aristotélica y, bueno, es difícil después hacer física, o creer que leyendo la física aristotélica, donde no hay un número, porque todavía no está matematizada la física en tiempos de Aristóteles, uno pueda comprender la estructura material de nuestra realidad. Ahora uno lee el tratado sobre el amor de Platón y nos interpelan nuestros vínculos afectivos contemporáneos, porque la filosofía es literatura, ¿no? No es ciencia, ¿sí? Está buscando, digamos, brindarnos metáforas para comprender el sentido de ciertas cosas, punto. Y uno conecta o no conecta con esas metáforas, me parece que es lo más interesante que brinda la filosofía. Yo creo que todos estos autores nos van a brindar la posibilidad de pensar ciertas zonas de nuestra existencia de una manera distinta. La selección de los autores tiene que ver con eso. No son autores complacientes, no son autores que legitimen el estatus quo, son autores oscuros, en realidad. Epicuro es parte más de una contrahistoria de la filosofía, digamos. No es de los pensadores que uno anotaría, che, listado de filósofos griegos, y no ponés Epicuro, salvo en el décimo lugar, porque están los oficiales, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, de una, y después te vas a un presocrático. Y Epicuro aparece mucho después, aparte de un pensador, lo vamos a ver ahora, muy denostado en vida y después, ¿no? En cómo se lo ha leído y en cómo se lo ha estigmatizado. Espinosa, Marx, Baudelaire, Nietzsche, Foucault, Derrida y los biopolíticos son todos pensamientos que están de algún modo en los márgenes, ¿sí? No son pensamientos del estatus quo, ni tampoco son pensamientos así radicalmente, en mi lectura, opuestos, porque a mí me parece que cuando uno se coloca muy negativamente, muy negando el estatus quo, termina reproduciendo el estatus quo. Estos son marginales, en ese sentido hay un libro de Derrida que se llama Márgenes de la filosofía, que es esta idea, ¿no? Estar en el márgenes como estar y no estar al mismo tiempo. Hay un texto de Agamben, Giorgio Agamben, autor contemporáneo, que se llama ¿Qué es lo contemporáneo? Es una pregunta. Está llamando Agamben por teléfono. Que está en un librito de la editorial Adrián Hidalgo que se llama Desnudez. Son todos artículos. El artículo sobre la desnudez es fascinante. Y hay uno ahí, chiquitito, que se llama ¿Qué es lo contemporáneo? Y él dice, Agamben dice, un pensador es contemporáneo no cuando está totalmente enmarcado en su tiempo, porque el que está totalmente adentrado en su tiempo no ve los márgenes de su tiempo. Entonces, esa contemporaneidad que se supone tiene aquel que visualiza todo con las categorías de su época, es alguien al que le está faltando sacar una pata afuera, digamos, ¿no? Poder ver las luces pero también las sombras. Entonces, es contemporáneo el que no es contemporáneo, en realidad. Es contemporáneo el que puede munirse no sólo de las categorías de nuestro tiempo sino de categorías de otros tiempos y poner entre paréntesis, en entredicho, el tiempo en el que vivimos. Epicuro para mí es un autor contemporáneo, no va a ser contemporáneo aquel que dice que la felicidad sólo se alcanza a través del placer y nos pone en un debate fascinante acerca de los límites del placer, del placer individual, de la relación con el otro, de la política, de la vocación. Obviamente, su escritura es una escritura de nuestro tiempo, parte de toda una metafísica que hoy vamos a trabajar que no tiene nada que ver con nuestro tiempo en términos de ciencia, pero no importa. A los textos de filosofía uno va con la tijera, los recorta, dice, tomo esta parte, la asumo, la resignifico, la mezclo con esta otra. No hay peor manera, entiendo yo, de leer un texto de filosofía que devotamente y totalizándolo, dogmáticamente, tipo, soy epicúreo en su totalidad y trato de respetar todas las máximas epicúreas desde la primera hasta la última. Eso es religión en el mal sentido, digamos. Eso es ceguera. Gracias. Me parece que al revés, uno tiene la posibilidad en nuestros tiempos de agarrar a los textos, faltarles al respeto, pelearse con ellos, como diría Derrida, deconstruirlos, ¿no? Y al deconstruirlos, hacerles surgir múltiples sentidos, incluso contra sí mismos. Esto es lo interesante. En la obra de Nietzsche pasa mucho, ¿no? Digamos, uno lee a Nietzsche contra sí mismo, porque hay libros donde dice cosas completamente contrapuestas. Y bueno, nuestra lógica racional diría, oh, y qué contradictorio. Bueno, pero es interesante pensar la contradicción desde otra perspectiva. Eso es un poco lo que nos animamos acá. Hay un pensador en esto de emancipar el texto de la intención del autor. Eso me interesa. Y emanciparlo por fragmentos. O sea, yo leo de Epicuro, interpreto de Epicuro lo que se me canta y lo mezclo con lo que se me canta. Y si viene el especialista en Epicuro, el doctor Juan Epicuro, a decirme, esto no es lo que Epicuro quiso decir, lo primero que uno le pregunta es, ¿y qué? ¿qué? ¿hablaste con Epicuro? ¿Cómo sabés que el tipo dijo eso? No, porque hay otro texto donde Epicuro dijo qué era lo que quería decir. Ah, otro texto. ¿Cómo le crees que en ese texto está diciendo la verdad? Estamos interpretando todo el tiempo. Y además, no me interesa por qué Epicuro lo dijo, me interesa la recepción. ¿No? En arte se discute mucho dónde ponerle el acento en el que crea o en el que recibe. Les contaba, hay un autor que estuvo en Rosario el año pasado, Gianni Batimo, estuvo justo cuando estábamos nosotros dando clase y Batimo es un heideggeriano, ¿no? Un heideggeriano ni cheno ni heideggeriano, pero así, como defensor a la extranza de las ideas de Heidegger. Y en un momento él se presenta a sí mismo en un texto como heideggeriano de izquierda. O sea, y él mismo dice, bueno, obviamente el primero que no estaría de acuerdo es Heidegger, jamás, pero no me importa porque ni siquiera las ideas que Heidegger crea, que creó en su momento en su momento, hoy, pensadas, digamos, 50 años después, en otro contexto material, temporal, tecnológico, bueno, abre de nuevos sentidos. Nietzsche se la pasó todo el tiempo hablando de la verdad y la apariencia y no existía en la televisión. Entonces, cuando vos resignificás la alegoría de la caverna de Platón o la verdadera apariencia nietzscheana en una sociedad más mediatizada y con el impacto tecnológico de la informática, los conceptos pasan a tener otro sentido. Las palabras, no había un pensador medieval que decía son flatus walkis, son significantes, que uno las soplas, les da sentido, las hace hablar. Una letra siempre es letra muerta, se vivifica cuando uno las lee, cuando uno la lee y no la lee, tipo, no somos espejos, la leemos desde una subjetividad que entonces le da un sentido que no es el mismo. Estamos los dos leyendo el mismo texto y entendemos tres cosas distintas y esto es lo interesante del lenguaje. Hay filosofía porque hay lenguaje y hay lenguaje porque hay diferencia. Abordemos desde este lugar Epicuro. Lo más importante para empezar es trabajar las cuestiones de prevención. ¿Por qué digo esto? Porque Epicuro es de esos autores con los que necesitamos aclarar antes que nada cuál ha sido su derrotero, qué ha pasado con él. El término Epicurio que viene de Epicuro que es su nombre, nombre que en griego puede significar muchas cosas pero entre otras significa asistencia, epicouros, socorro, eso significa el nombre, hijo de una familia ateniense que se va a la isla de Samos, él nace ahí y es como una especie de medio extranjero, ¿no? Es como un ateniense porque es hijo de ateniense que nace en el extranjero, entre comillas, en Samos, que no es tan extranjero pero lo es pero que vuelve a ser filosofía ateniense. Entonces es visto por un lado como un medio ateniense, ¿no? Que ya de por sí lo coloca en un lugar marginal porque o sos ateniense o no sos ateniense. Ser medio ateniense es esa figura de la otredad muchas veces molesta, ¿no? O sos rosarino o no sos rosarino. Sos rosarino, te fuiste a estudiar de otro lado y venís después acá hay como una sospecha, ¿no? ¿Para qué te fuiste y ahora que volvés ¿quién te crees que sos en cosas progresistas? Con Epicuro pasaba algo así. Pero, digamos, primero en vida ahora vamos a a trabajar más esa faceta tuvo como sus controversias, ¿no? Tuvo sus controversias y esto sería como el primer elemento conceptual importante para que ustedes este, digamos, se internalicen porque su filosofía es una filosofía contraria sobre todo a la escuela platónica. Una manera de leer a Epicuro es leerlo como un anti-Platón. Es mucho ponerlo tan exacerbadamente en esa antinomia, pero está bueno pedagógicamente pensarlo exactamente en el buen opuesto. muchos de ustedes habrán hecho el primer seminario que empezamos con Platón, ¿no? Digo una mínima y algo vamos a recordar para entender la antinomia. Un ejemplo tonto, mínimo, pero para que vean Platón, en Platón es fundamental la idea de alma. La idea de alma es una de esas ideas grosas, tremendas. De esas metáforas lo dio, sabiendo que es polémico, de esas metáforas que increíblemente todavía subsisten. Es muy probable que la mitad de ustedes, fuertemente atravesados por el discurso científico, sin embargo, digan, no, bueno, el alma y hay algo adentro, es una gran metáfora, más grosa que la de Dios para mí, en términos de impacto y de eficiencia, ¿no? Y de orden, de cómo nos ordena, nos tranquiliza, ¿no? Y de evidencia, ¿no? Porque uno, nuestra conciencia, nuestro pensamiento tiene esa macana que uno es como que se concentra en sí mismo y como que se escucha a sí mismo adentro. Entonces, es como que hay alguien acá adentro. esa evidencia casi sensorial es medio insoportable, ¿no? Porque es difícil que me digan, no tengo nada, soy un conjunto de, claro, de venas, arterias y tripas, ¿no? Pero estoy acá pensando, ¿acá dónde? Adentro, ¿no? ¿Qué es esa interioridad? ¿no? Imagínense, si yo vengo con una motosierra, los parto en dos, los abro, no está el alma, ¿no? Es difícil, ¿ah? Acá está, hay un munito, ¿no? Como que se va, pero tiene mucha fuerza. Bueno, para Platón es clave porque el alma garantizaba, ¿qué cosa? La inmortalidad. Digo, inventamos la metáfora del alma porque no nos queremos morir, evidentemente, entonces queremos sostener que hay algo que trasciende a la degradación del cuerpo, cuerpo que siempre se degrada, paréntesis, Epicuro estaba enfermo y crea toda su filosofía desde la dolencia corporal. ¿Importa o no importa este dato? Depende. Importa para entender las condiciones de creación de una teoría. No hace a la teoría, no hace a la idea, pero hace a entender un personaje y por qué piensa así. Nietzsche decía eso de Sócrates, decía, ¿cómo Sócrates no va a haber sido el padre de la idea del más allá y de la idea de un alma eterna que trasciende si odiaba su cuerpo porque era pelado, feo y oloriente? Dice Nietzsche con su ironía, su cinismo. Pero bueno, es lo que se conoce en ciencias sociales como sociología del conocimiento, tratar de comprender las condiciones socioculturales que hacen al origen de una idea porque las ideas no bajan de más de más, tienen un contexto de creación, de enunciación. que tiene que ver con la vida de Picurio. Picurio tenía una dolencia, algunos dicen que tenía como un cáncer de intestino, una cosa así muy fuerte, vive igual 70 años pero acompañado de esa dolencia y no es casual que toda su filosofía esté centrada en el cuerpo y digo, y digo, miren, porque quería hacer este contrapunto, si para Platón el alma se incorpórea, Epicuro dice que el alma está hecha de átomos. Miren el contrapunto, es muy fuerte su diferencia en vida con el pensamiento platónico. Es el único pensador en esa época algo los estoicos también habían ya ido por ese lado que promueve el cosmopolitismo. O sea, una patria. Hoy ser una patria parecería no ser tan grave, parecería. Imagínense en esa época donde la polis era todo y Epicuro, no sé si conocen la historia, compra un campo en las afueras de Atenas, lo llama el jardín, que era un lugar así como de de retiro y la gente iba a estudiar ahí y tenía como esta como estas formas, por decirlo así, de romper con los asuntos de la polis, o sea, con la política y aislarse a formar lo que hoy nosotros llamaríamos una comunidad alternativa donde regía en el jardín otra ley. Epicuro decía frente a la ley la amistad, frente a la ley la amistad y llevaba a estudiar al jardín mujeres que hasta ese momento estaban totalmente inhabilitadas del estudio y hay algo peor o mejor como quieran leerlo, peor para su época no es que no es que había de Epicuro casi como un contrahéroe no es que había mujeres sino que él las deja por escrito y testimonios de los nombres o sea porque es fácil decir había mujeres lo difícil es saber quiénes eran no sé si se entiende no es más todavía propicio a la singularidad pero hay algo peor que ser mujer en la antigüedad en relación al saber que ser esclavo y Epicuro llevaba esclavos a debatir al jardín imagínense que no lo querían mucho porque era como algo raro era tan raro tan raro que en su época adquiría como ribetes de digamos de una anomalía que había que ver como la explicaba Atenas a mí me interesa ese punto y perdón que me demore un poco en esto porque digamos sería algo parecido habría que pensar lo dejo abierto a que cada uno piense ejemplos pero Epicuro era alguien que al no ser aceptado en sus prácticas era puesto anómalamente en un lugar en un lugar por el cual toda la comunidad ateniense naturalizaba ese lugar como un lugar incorrecto entonces no es que era como para nosotros como si nosotros dijéramos ah era un revolucionario que estaba afuera no era el subcomandante Marcos en chapas y el jardín era chapas era no sé como si nosotros viéramos a un no sé un personaje de la autoayuda un personaje un predicador o sea digo nosotros como si nosotros fuéramos homogéneos pero alguien que generaba en Atenas rechazo pero un rechazo por el cual todo el mundo acordaba que eso no estaba bien era un border diríamos pero le pasa algo peor a Epicuro que es que muere y que después de su muerte su obra continúa siendo estigmatizada cada vez peor cada vez peor ¿quién la estigmatiza? sobre todo esa línea de continuidad que hay entre el platonismo y el cristianismo donde lo Epicurio pasa a ser sinónimo de todo lo malo que uno pueda pensar en relación al proyecto de trascendencia platónico cristiano o filosófico religioso o sea Epicuro es sinónimo de la carne del placer lascivo del hedonismo individual zoés egoísta por eso también de lo superficial de lo banal Epicuro es entonces sinónimo de lo endemoniado también porque es como una renuncia a lo que nos realiza como seres humanos es puesto en ese lado de hecho por ejemplo en la sabiduría judía el término apicoires que es la traducción de Epicurio es sinónimo de eso de alguien así como medio chanta y medio sofista como mercenario con el conocimiento o sea hay una lectura muy estigmatizante el gran me siguen ¿no? el gran discípulo no en vida sino el que toma las ideas de Epicuro y las lleva las ordena y es de quien tenemos los testimonios más importantes es un pensador que vive cien ciento y pico de años después de él en lo que es ya Roma de hecho se lo considera uno de los primeros filósofos vieron que no hay filosofía griega filosofía romana no existe hay tres o cuatro que en general son como continuidad de los griegos ahora vamos a hablar algo de eso y uno de esos pensadores es Lucrecio Tito Lucrecio Caro Lucrecio vive como si les dijese del del ay la memoria del 90 al 50 antes de Cristo pero miento puede ser del 90 al 50 como puede ser del 70 al 30 yo sé que a muchos esto se googlea en dos segundos pero bueno y Epicuro vive como si les dijese del 341 al 270 ahí del 340 al 270 o sea Lucrecio vive casi 200 años después ciento y pico años después Lucrecio escribe un poema famosísimo llamado Derrerum Natura un castellano de la naturaleza de las cosas y es un manifiesto un elogio Epicuro entonces gran parte de la teoría Epicuria llega a nosotros a través de Lucrecio Lucrecio es otro oscuro otro que el sistema oficial platónico cristiano estigmatiza Lucrecio Lucrecio les recomiendo el capítulo sobre el amor que es fascinante cuando Lucrecio dice hace toda una elegía en contra del amor y a favor del placer sexual emancipado del amor en búsqueda de la felicidad el amor perturba y nos hace infelices el placer sexual logra vencer esa perturbación genera imperturbabilidad y al mismo tiempo placer y nos hace felices entonces imagínense que para la iglesia era un horror esa línea Epicuro Lucrecio era todo lo que necesitaba la iglesia construir como su otro para afirmar su propia identidad por eso somos muchos los que militamos el epicureísmo lucreciano no por el ejemplo del del placer sexual porque aparte ahí está la principal estigmatización o sea es fácil es increíble hoy lo vamos a desarrollar pero es lo lo que más rápido ustedes pueden acceder es increíble que se piense al epicureísmo como eso como placer inmediato placer digamos corporal en el sentido más digamos un placer como más ligado al consumo más ligado a lo superficial o sea va de nuevo Epicuro decía les dije ya que la felicidad se alcanza sobre todo en la búsqueda permanente del placer la crítica Epicuro dice ah Epicuro lo único que quería era sexo y lo único que quiere es placer corporal y se caga en todo lo demás en lo profundo en lo espiritual digo nada más Epicuro dice y el placer que anhelo más importante el padre de todos los placeres es el placer por la mera existencia miren miren que distinto que es construir una imagen de Epicuro como un este fanático orgiástico que pensar leyendo el texto de Epicuro en el placer desde un lugar mucho más minimalista de despojamiento orientalista en algún punto y más cercano en realidad a todo lo contrario que es al eso al despojamiento no a la maximización del placer sino al decrecimiento del sufrimiento tal vez es una de las ideas más fuertes de Epicuro que si yo les preguntara a ustedes qué es el placer todo el mundo primero no sabrían qué decir intentaríamos decir algo daríamos ejemplos que van desde el sexo hasta la chocotorta digamos primero la chocotorta a esta altura me imagino que todos crecimos ya o sexo con una chocotorta estoy viendo las cabezas de todos a donde están yendo porque cuando uno está arriba se mete en los cerebros y ve las guarangadas que cada uno acaba de pensar y para Epicuro el placer se define de una única manera miren qué loco ausencia de dolor qué interesante porque el placer no está pensado desde la expansión no está pensado por la afirmativa está pensado al revés básicamente como ausencia de dolor a Epicuro le preocupa una sola cosa el dolor el placer es una consecuencia de que ese dolor no explote claro yo les conté que tenía una enfermedad y entonces sí pero no importa porque importa el pensamiento ahora cómo hacer de crecer el dolor qué nos causa dolor cómo puedo combatir el dolor claro no existía Bayer todavía había que crear una farmacología conceptual de hecho lo hace tiene un famoso dictum un famoso esquema que se conoce con el nombre del tetrafármaco miren que hasta está la palabra tetra que es cuatro creí que alguien iba a decir tetra cuatro y fármaco remedio y veneno significa las dos cosas ya lo vamos a ver con Derrida en noviembre cuando ya haya nuevo presidente noviembre el tetrafármaco o sea cuatro porque en Epicuro hay mucho de esto de máximas cuatro máximas cuatro máximas para ser feliz no se las voy a adelantar ahora porque no quiero que sean felices todavía pero Epicuro tiene la fórmula de la felicidad tiene la fórmula de la felicidad encerrada en el tetrafármaco son cuatro máximas que si uno las ejecuta es feliz el tema es que el problema es ese uno las entiende pero después ejecutarlas pero está bueno porque el tema es como tratar de concentrarse qué provoca dolor y cómo combatirlo repito sin aspirinas y sin ibuprofeno que es digamos nada es como eso es lo lo interesante de una vida pasada vieron que uno va pasando a lo largo de la vida tratando de entender cómo vivían los antiguos cuando era chico yo decía cómo vivían sin dentistas después cómo vivían sin internet ahora pienso cómo vivían sin ibuprofeno depende de las adicciones que uno tenga en el momento que las tira como para atrás bueno tenían su farmacología en serio que pasaba por otro lado y acá doy un dato estoy abriendo muchas ventanas empiezo a cerrar pero acá doy un dato interesante clave como para entender la novedad de la filosofía de Epicuro para Epicuro la filosofía no es sólo un ejercicio de especulación teórica para Epicuro la filosofía debe tener una implicancia práctica o sea no es casual que haya dado el ejemplo de la autoayuda para Epicuro hacer filosofía tiene que transformar nuestra calidad de vida tiene que mejorar nuestra calidad de vida son ejercicios prácticos que nos permiten ser más felices hay alguien hablando por teléfono ¿no? ¿no? bueno sigo estamos y esto es novedoso porque es y tiene que ver con cómo nosotros también utilizamos la palabra pero aunque nosotros si pensamos a la filosofía en sí misma como actitud teórica decimos ¿qué es la filosofía? bueno es una manera de pensar las cosas pero también decimos de tal persona que tiene toda una filosofía de vida y ahí entendemos filosofía de otra manera como una cantidad de prácticas que suponen diríamos casi una ideología pero que está puesta en prácticas concretas que definen una manera de vivir Pitágoras por ejemplo era vegetariano entonces hay una filosofía teórica que parte de la idea de la transmigración de las almas Pitágoras pensaba que las almas cuando los cuerpos se morían transmigraban por medio de la metapsicosis a otros seres incluyendo los animales entonces no puedo comer animales porque el alma rota por distintos cuerpos incluyendo los animales entonces hay toda una práctica Pitágoras pensaba doy otro ejemplo digo es lo mismo pero ahora después voy a puntualizar en Epicuro Pitágoras pensaba que para transmigrar cuando llegaba la muerte teníamos que tener el alma muy separada del cuerpo buenísimo yo les preguntara ¿cómo hago para separar el alma del cuerpo mucho 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 para que cuando llegue la muerte el alma esté como en esa isa digamos como ¿cómo separo el alma del cuerpo? ¿saben que decía Pitágoras? estudiando matemática porque si estoy todo el tiempo pensando en ejercicios matemáticos y sí estoy con la cabeza alejada de lo concreto de lo material entonces eran prácticas se juntaban y se dedicaban a hacer estas cosas estamos hablando de una época donde la filosofía tiene consecuencias en una dietética en una estética en una erótica ¿sí? o sea tiene consecuencias prácticas porque el objetivo de la filosofía en la época de Epicuro empieza a cambiar ya no está la filosofía queriendo entender el origen del mundo ya pasó esa época ahora la filosofía en la época de Epicuro tiene un único objetivo salvarnos la salvación o sea la felicidad quiero decir cambia el objetivo cambia la pregunta madre de la filosofía cuando nace la filosofía es cuál es el origen de todas las cosas en la época de Platón de Aristóteles la filosofía se vuelve más una pregunta si quieren por por el por cierto comportamiento ético la pregunta es más ¿qué es el hombre? es más antropológica la pregunta al principio de la filosofía la pregunta era más cosmológica qué es el cosmos qué es el orden qué es el universo en la época de Platón y Aristóteles la pregunta se vuelve más antropológica qué es el hombre acá la pregunta se vuelve y les tiro una palabrita nueva se vuelve más soteriológica ah los maté con esa ¿no? ¿alguien sabe qué es? ¿qué es? Carlos Salvador Bilardo Salvador es un término soteriológico tiene que ver con eso como dice muy bien el joven con el ámbito de la salvación el cristianismo tiene toda una soteriología que son todas las prácticas que tenemos que hacer para salvarnos lo soteriológico está puesto en esto toda la filosofía epicuria está pensada en darnos la receta para salvarnos pero esa salvación y esta es la novedad epicuria no es en el más allá es acá y eso también lo vuelve extraño recetas para el buen vivir con toda una filosofía digamos que la sostiene que la fundamenta que la legitima lo último que digo en relación a esto y seguimos para adelante a lo largo de la historia entonces epicurio terminó siendo sinónimo de hedonismo pero entendiendo el hedonismo en su sentido más superficial más banal más evanescente o sea se ha estigmatizado a epicuro y se lo ha considerado y se lo ha leído mal básicamente obviamente cada uno como dije antes lee lo que quiere como quiere el tema es cuando esa lectura genera estigmatización y esa estigmatización muchas veces confronta con otras posibles interpretaciones por eso está buenísimo volver sobre los textos de epicuro como para ver un poco qué es lo que él realmente dijo y si hay o no cuáles son los límites de esas interpretaciones epicuro se dice que escribió más o menos 300 rollos que sería lo equivalente a 300 libros permanecen de los originales así a partir de las transcripciones de los escribas y citas cinco de los 300 permanecen cinco pero lo tenemos a Lucrecio que en su obra le dedica una gran parte de son seis grandes capítulos lo que escribe Lucrecio en Derrerum Natura le dedica gran parte como a recuperar la figura de su maestro entonces gran parte de las explicaciones de lo que sabemos de Epicuro la tenemos gracias a Lucrecio porque si no lectura original de Epicuro tenemos esos cinco textos tres textos son tres cartas si quieren leer algo les recomiendo la carta a Meneseo Meneseo con C no me acuerdo si era su sobrino o su hijo o algo por el estilo donde aparece todo el desarrollo de su ética Epicuro tiene toda como se habrán dado cuenta una propuesta ética fuertemente soteriológica pero ética y después tiene dos libros de máximas de sentencias casi como de aforismos digamos y esos son los cinco textos que tenemos quien ha defendido a Epicuro a lo largo de la historia y bueno todos los filósofos de algún modo contraculturales Marx por ejemplo Marx trabaja Epicuro la línea demócrito Epicuro en la levanta la línea de los atomistas el materialismo marxista de algún modo se siente heredero del materialismo atomista de demócrito y Epicuro Nietzsche ni hablar y simplemente como dato anecdótico en estos tiempos Epicuro está muy muy trabajado muy estudiado y muy elaborado como les decía al principio en sus consecuencias contemporáneas y hay un autor que les traje acá el libro para que lo vean porque en realidad que es Michel Onfray Michel Onfray Onfray que es un pensador bastante cuestionado al igual que Epicuro en Francia alguien que abandonó la academia y formó la universidad popular de Caen que es un proyecto muy parecido a lo que hacen acá los amigos de la facultad libre Onfray Onfray un 20% del libro está dedicado a Epicuro y a Lucrecio o sea que si alguien quiere entrar también a conocer la filosofía de Epicuro por algún lado el texto de Onfray se los recomiendo porque aparte les permite eso ir a autores sobre todo para el que ya tiene las lecturas típicas de Platón y sus amiguitos puede ir como por otro lado entendido esto nos metemos de lleno en la filosofía de Epicuro digamos volvamos a esa idea de soteriología que parece rara y novedosa o sea ¿por qué hago esta distinción como entre tres momentos o tres épocas? porque es muy común pensar a la filosofía griega como si fuese una totalidad como si fuese una época en la que digamos lo que pasó pasó de manera homogénea bueno no la filosofía griega no es homogénea está mal decir filosofía griega incluso como si fuese todo lo mismo es más hay manifestaciones en la filosofía griega muy contrapuestas entre sí entonces es muy interesante tratar de distinguir de discriminar digamos los distintos momentos y los distintos conflictos en general se habla en filosofía griega de tres momentos hay tres momentos ¿qué color tan raro este? ¿qué ven ustedes? ¿verde? no ven nada marrón es como me sale una palabra guaranga para describir pero está muy bueno que son tres momentos que es el momento arcaico el momento clásico y lo que es en filosofía griega el helenismo epicuro ¿en cuál de los tres está? en el último en el helenismo es más es uno de los que inaugura el helenismo la preocupación del periodo arcaico les voy a dar fechas el periodo arcaico se inicia con el origen de la filosofía se suele pensar que la filosofía se originó según dice el pensador según recupera y relata el pensador argentino Néstor Cordero un gran especialista en filosofía antigua la filosofía nace el 26 de mayo del 585 antes de Cristo a las 3 24 de la tarde queda re poco para un nuevo aniversario ¿qué? ¿por qué no? la pregunta es ¿qué pasó? ¿qué pasó en ese momento? ¿nació alguien? aparte ¿cómo vamos a saber? no imagínate que nació alguien ¿cómo vas a saber que nació las 3 24? a esa hora ocurrió un eclipse que es el eclipse que predijo tales de Mileto que es el primer filósofo para la tradición entonces se toma esa fecha medio en joda como origen de la filosofía porque ahí hubo un pensamiento racional puesto a la predicción de un eclipse de ese siglo 6 a digamos la muerte de Sócrates Sócrates muere en el 399 antes de Cristo o sea a fines del siglo quinto estos 200 años es lo que se llama el periodo arcaico el periodo clásico es el más chiquito y se da sobre todo en el siglo cuarto trescientos y pico porque es antes de Cristo y sobre finales del siglo cuatro bien finales del cuatro con un hecho sintomático que es la muerte de Alejandro Magno año 323 de ahí en adelante va el helenismo que llega hasta Roma helenismo es lo que hay filosóficamente hablando cuando Grecia desemboca en Roma el periodo arcaico repito lo que dije antes lo podemos caracterizar yo se los hago así bien sistemático para que después lo analicen es un periodo que se lo conoce con el nombre de cosmológico porque la preocupación está puesta en el cosmos o sea la pregunta de los arcaicos es cuál es el principio de todas las cosas unos dicen el agua otros el aire otros el fuego otros el cambio otros los números empiezan a pelearse el periodo clásico es un periodo más antropológico está más puesto en entender qué es el ser humano y acá viene lo interesante que es el helenismo surge casi como un tiempo voy a decir lo que no hay que decir porque así se entiende y después lo después reculamos después volvemos para atrás pero el momento helenista es un momento fruto de una decadencia o sea la muerte de Alejandro fragmenta el imperio y entonces hay una sensación de crisis profunda puesta en una fragmentación política moral que va generando escuelas diferentes hoy hoy las llamaríamos sectas que se juntan a proponer prácticas de vida concretas para salvarse porque se viene la hecatombe o sea la sensación que hay en ese siglo tres dos uno es la sensación una sensación apocalíptica provocada después de la muerte de Alejandro por un lado por la fragmentación y por otro lado por el incipiente comercio y mixtura de culturas que empiezan a cruzarse de manera inédita entonces todos estos grupos filosóficos helénicos proponen recetas para la felicidad recetas para la salvación entreverán se habrán dado cuenta muchos de ustedes que de acá surge ¿qué movimiento? siglo I el cristianismo en esta mezcla que la filosofía helénica va a generar con el mundo de Jerusalén porque Grecia y Roma llegan a lo que es Medio Oriente y de esa simbiosis nace el cristianismo o sea que el cristianismo uno lo puede leer incluso fuertemente sesgado por el pensamiento helénico un pensamiento soteriológico que busca la felicidad normativo fuertemente ético y el cristianismo tiene muchos elementos griegos ¿cuáles son los movimientos helénicos más famosos? arcaicos son los que se llaman los pensadores presocráticos 90 más o menos no se los voy a dictar los 90 porque son muchos los más conocidos serían Heráclito bueno Tales Parménides Pitágoras mi amigo personal Empédocles un interesante pensador que se suicida arrojándose un volcán ¿sí? tipo amigo digamos clásico el periodo clásico son los tres grandes ¿no? Sócrates Platón Aristóteles da spa ¿no? el spa uno maestro del otro Aristóteles saben ustedes fue maestro de Alejandro Magno Alejandro llega a Atenas consolida el imperio griego llega a la India en la India va con algunos de los pensadores y cuando Alejandro muere se provoca esta nueva etapa llamada helénica que es básicamente soteriológica ¿quiénes son los movimientos más famosos del helenismo? esto sí los dicto uno el cinismo y no había twitter ya existía el cinismo y no había twitter otro movimiento que Onfray trabaja mucho ¿quién es el pensador cínico más conocido? diógenes 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 aquel linchera que vivía desnudo adentro de un barril y que Alejandro cuando llega y pregunta ¿quién es el sabio más grande de Atenas? los atenienses para cargarlo porque no lo querían Alejandro Alejandro era de Macedonia que llega a unir a Atenas con el resto del mundo griego Macedonia para un ateniense era como Jujuy para un porteño entonces llega el Jugenio Alejandro y le dicen ¿a quién buscas? al sabio más grande de Atenas es diógenes le dicen ¿y dónde está? vive ahí a la vuelta de la esquina y Alejandro llega y está diógenes que era como el chavo del ocho imagínenselo adentro de un barril desnudo porque diógenes decía que había que volver a recuperar lo animal de lo humano entonces andaba en bolas defecaba en público decía malas palabras o sea era la ruptura con las malas costumbres vivía como un perro de ahí viene perro en griego esquinos de ahí viene cinismo la palabra cinismo tiene su origen en esto en vivir como un perro después el término nosotros lo resignificamos pero tiene algo de ser un perro porque el cínico es malo es jodido pero se fue otro lado el término en esa época era entonces llega esta metáfora la conocen llega muy famosa llega Alejandro y lo ve a diógenes adentro del barril ahí tirada le dice diógenes me han dicho que tú eres el sabio Alejandro un dulce eres el sabio más grande de Atenas pedime lo que quieras porque yo vengo a levantar a los sabios los pongo arriba y diógenes lo mira y le dice te voy a pedir una sola cosa que te corras porque me estás tapando el sol tremendo entonces los soldados querían atraparlo y matarlo y Alejandro dice no como que le celebró su jiponada porque fue básicamente eso pero como que fue interesante la respuesta el cinismo el segundo movimiento fundamental de esa época es el escepticismo ese perdón que los trate como a mis alumnos de la facultad pero bueno tengo alumnos universitarios que escriben mal escepticismo sobre todo un pensador el más famoso es Pirrón Pirrón el escéptico Pirrón viaja con Alejandro y con Anaxarco no importa viajan a la India y entonces cuando llegan a la India se hace un debate entre los sabios griegos y los sabios hindúes el sabio de la India se llamaba Kalano y contra Pirrón entonces bueno debatamos tipo en ese momento en esa época como eso era la diversión era como el intratables de la época digamos discutían política filosofía entonces ¿de qué discutimos? entonces tiran el tema ¿qué es el dolor? entonces Pirrón dice bueno el dolor y empieza según Platón según Ari y Kalano el sabio hindú lo escucha y dice yo voy a explicar lo que es el dolor se prende fuego y mientras muere incinerado dice esto es el dolor murió lo leí bueno no lo leí así ¿qué hace Pirrón? queda mudo y deja de hablar entonces vuelve a Grecia deja de hablar casi como un principio o sea todo lo que digo se hace cargo ¿no? está lejos de explicar cualquier cosa porque en definitiva más allá del kamikaze de Kalano ¿no? que se incinera para mostrar que en realidad si querés explicar lo que es el dolor no hables porque es esa la idea muy oriental ¿no? tipo sacá el pensamiento percibilo sentilo hay como una conciencia escéptica ¿qué es ser escéptico? es como no creer en nada en este caso es no creer que la palabra y el pensamiento pueden brindarnos un acceso verdadero a las cosas entonces Pirrón queda mudo hasta que muere porque decide militantemente provocar esto dejar de hablar cuentan que los alumnos seguían yendo a su casa a tomar clases y que él no hacía nada se quedaba así y que a lo sumo señalaba con un dedo nada eso es Pirrón el escepticismo fíjense con lo poco que alguno puede saber más o menos Platón Aristóteles es otra época esta yo diría radicalizada ¿no? como exagerada el helenismo es para el que estudia filosofía cuando llega a estos autores es fascinante porque es todo exagerado ¿no? todos los movimientos tienen eso el tercer movimiento tal vez el más famoso incluso más famoso que Epicuro es el estoicismo con C estoicos se llamaban así porque se juntaban a debatir en la stoa que era en la plaza era como un portón donde discutían el estoicismo es un movimiento muy parecido al epicureísmo comparten muchas de las máximas muchas de las ideas pero bueno divergen en otras básicamente también parten de la idea de hacer de la filosofía un mecanismo para alcanzar la felicidad en ese sentido si quieren lo porque no es una clase sobre los estoicos pero para tirarles un eje básicamente creían que la filosofía nos podía brindar herramientas para discernir entre aquello de lo que me debo preocupar y aquello de lo que no me debo preocupar si la filosofía sirve para algo es para discriminar falsas preocupaciones o sea porque estoy todo el tiempo confundiendo aquello sobre lo que tengo poder de acción de aquello sobre lo que no tengo me voy a morir y si puedo hacer algo y no bueno no te preocupes ¿por qué? porque aunque te preocupes te vas a morir igual entonces si con el pensamiento trabajamos permanentemente esa conciencia se supone para los estoicos que en algún momento esa conciencia como que digamos se desplaza a nuestra voluntad y entonces podemos despreocuparnos por aquello sobre lo que no podemos tener incidencia fui a la peluquería tuve tres horas salvo divina para a la noche ir a la fiesta y de repente pasa un auto y me hace mierda el peinado el vestido todo por un charco de agua puedo llorar el resto aparte garpe un montón de guita en la peluquería puedo quedarme muy mal maldiciendo y cosas por el estilo o puedo estoicamente decir eh bueno ¿qué vamos a hacer? los autos pasan hay un charco me mojó o sea el estoicismo es pero es tremenda como filosofía porque es una filosofía de digamos me parece lo importante es la ambigüedad del estoicismo o el problema está donde poner el límite o sea ¿qué es lo que realmente sobre lo que realmente puedo actuar y que no? digamos uno podía decirle a esta mujer bueno no hubieses caminado al lado de la calle acabas de salir toda arregladita mantenete al lado ¿no? en la vereda lo más también se me puede caer un jarrón una maceta o sea hay cosas imprevisibles sobre lo imprevisible no puedo tener dominio bien el estoicismo dice entonces no te preocupes preocupate sobre lo que sí podés tener acción entonces ahí sí hay una ética muy este que levanta mucho la acción del ser humano o sea sobre aquello sobre lo que puedes tener incidencia dedicate ahora sobre lo que y esto me parece lo importante de lo que aporta la filosofía cuando te das cuenta que hay cosas que tienen que ver con el destino con la necesidad que de algún modo te son indiferentes porque vos no podés hacer nada permanece indiferente que no te preocupen que no te obsesionen si uno se pone a pensar los invito a tomarse tres minutos para pensar cuáles son las tres o cuatro cosas que más nos obsesionan en general si uno fuese más estoico bueno no digo que seríamos felices pero nos desobsesionaríamos un poco porque a veces digamos la complicamos de más después hay neoplatonismo hay neoaristotelismo o sea como que las corrientes muertos ya Platón y Aristóteles la academia el espacio donde que había fundado Platón continúa con sus discípulos y se enseña platonismo hay neoaristotelismo en el liceo saben que ahí había una compulsa entre el liceo y la academia eran los dos centros de estudio más importantes y a todas estas manifestaciones helenistas se las conocía ya en esa época con el nombre de escuelas está bueno ¿no? porque ¿qué era una escuela? hoy todavía se usa ¿no? tipo la escuela bilardista no importa puedo decir menotista bielsista si quieren la escuela que es como no es sólo un espacio donde uno va a estudiar también es eso sino que supone digamos como una toma de postura una escuela supone una ideología ¿no? una forma de concebir la filosofía entonces es interesante digo porque en nuestros tiempos nosotros vamos a la escuela no sé tal vez lo más parecido hoy en la facultad sea esas materias que tienen como cátedras muy diferentes que uno sabe va a ser no sé teoría política y sabe que tiene la cátedra de izquierda la derecha la peronista la socialista la no sé qué y uno elige que está buenísimo que uno pueda entrar y salir de posiciones porque digo mucho peor es que no te digan desde qué lugar se da y uno se haga pasar por no yo soy neutral independiente y te baja línea solapadamente acá estaba como muy explícito entonces uno elegía bueno voy a estudiar filosofía con los epicurios te ibas al jardín y ahí te formabas en esas prácticas y en esas ideas obviamente la escuela epicuria era como la más alejada como les conté la que estaba como afuera la escuela platónica y la aristotélica eran como las más famosas y estas escuelas más borders como la escéptica y la cínica marcan un poco el variopinto de la época ¿está bien? ¿se entendió? ¿contextualizamos? bien alguien me dice la hora porque perdí mi celular 8 y 36 bien paramos acá hacemos descansamos vamos al baño fumamos un cigarrillo y 45 9 minutos está bien y 45 en punto arranco el que quiere se queda sentado pero descansamos un poco vamos de frente a Epicuro vamos a diferenciar lo que es en la filosofía de Epicuro digamos su metafísica su metafísica de su ética quiero hacer quiero hacer una salvedad con eso la mayoría de los pensadores antiguos suelen trabajar en general tres áreas suelen tener una física o metafísica lo tomo como sinónimo y ahora lo explico suelen tener una ética y suelen tener o una lógica o una epistemología o sea suelen tener una teoría sobre la realidad sobre el universo física matafísica una teoría sobre el comportamiento humano y una teoría sobre el conocimiento son tres áreas clásicas de la filosofía que es el ser quién soy yo y cómo conozco que es como de algún modo lo que expresa casi la naturaleza de lo humano el ser humano se supone es el único que además de ser piensa se piensa a sí mismo siendo o sea que nos pensamos siendo eso se llama conocimiento y ese conocimiento o sea teoría del conocimiento también se ve expresada en la mayoría de los pensadores hay una pregunta obvia que es entre esas tres disciplinas ¿hay continuidad o hay independencia? si un pensador tiene una metafísica que no tiene nada que ver con la ética bueno es un esquizofrénico tiene como hay un problemita ahí porque en realidad se supone que un pensamiento sistemático parte de una totalidad ahora lo que pasa en general es lo contrario a ver si me siguen con lo que apunto ¿qué es lo contrario? que uno se da cuenta que en muchos casos por ejemplo la metafísica que un autor propone es una excusa para fundamentar la ética por ejemplo a Epicuro le importa la ética ahora necesita hacer una explicación sobre el universo para que esa ética se la banque más tenga más fundamentos tenga más argumentos en todos los helenistas es obvio que la preocupación es ética ¿cómo alcanzo la felicidad? es una pregunta ética la palabra ética en filosofía no es como la usamos nosotros en el lenguaje cotidiano ética moral ese uso digamos que supone ya una concepción la otra vez ayer anteayer leía una carta de una política argentina diciendo asco moral ¿no? donde ya está suponiendo una una concepción del bien ahí o sea nosotros decimos ético y ya suponemos que hay una forma particular de ser ético en filosofía ética es la reflexión sobre la concepción del bien o sea cuando nos pensamos a nosotros mismos actuando y operando sobre el otro ahí hay ética porque supone una valoración del otro y de esa acción acción que siempre tiene consecuencias sobre tu pareja tu hijo tu compatriota lo que sea entonces el camino hacia la felicidad supone una concepción del bien que implica un otro Epicuro como la mayoría de los pensadores tiene una ética ahora también esa ética se ve acompañada por una metafísica que repito la valida no le da más sostén paréntesis en el caso de Platón es más discutible porque en Platón su ética tiene mucha fuerza pero su metafísica también entonces uno no sabe qué está al servicio de qué es como más difícil en Epicuro es obvio que la metafísica está al servicio de la ética en Platón es más polémico porque son dos teorías que autónomamente tienen mucha fuerza la teoría de las ideas de Platón y toda la teoría del comportamiento humano incluso la palabra bien en Platón suele hacer convergir la metafísica y la ética porque el bien como figura de la ética en Platón también es una figura metafísica porque el mundo perfecto del que según Platón este mundo es una copia está regido por la idea del bien muy interesante ver cómo se van desplegando las distintas esferas en los pensadores bueno la metafísica Epicuria es perdón que lo digo así subversiva revolucionaria es interesantísimo lo que él propone a tal punto que digan que uno digamos tiene que parecer más o menos cuerdo pero después de dos copas de vino si me preguntaran cómo es para vos el mundo yo digo esto obvio que no resiste medio microscopio pero bueno después de dos copas de vino los microscopios empiezan como a pulular un poco ¿qué significa metafísica y por qué dije recién casi como sinónimo metafísica y física a ver para el para el que nunca reconoció estos términos física viene de fisis término griego fisis que la traducción digamos más literal al castellano sería naturaleza o sea que la palabra física que la usamos mucho en realidad es una traducción de la palabra naturaleza del latín natura natura en latín es naturaleza digo como dato que por ahí no le importa a nadie pero para la filosofía fundamental la terminación de fisis es una terminación activa o sea cuando uno ve fisis piensa la naturaleza como algo dinámico la palabra natura que es la traducción en latín pierde ese dinamismo porque natura es como si les dijese un participio perfecto como algo hecho natura significa nacido en realidad lo que nació lo que está ya hecho miren cómo cambia la concepción de la naturaleza para los griegos es casi un mundo encantado en algún punto que está en permanente transformación dinámica para nuestra modernidad la naturaleza es como algo que está ahí puesto en la mesa de disección para ser analizado ¿no? pierde ese dinamismo ese encantamiento de hecho famosa expresión de Max Weber que define a la modernidad como la época del desencantamiento del mundo ese desencantamiento por un lado es liberador por otro lado es frío ¿no? o sea le quita a la realidad ese aspecto más dinámico que le hacía también imprevisible físis naturaleza física meta en griego significa más allá o sea la metafísica es el ámbito en el cual se estudia lo que está más allá de la naturaleza pregunta que nos vamos a hacer la clase que viene con Spinoza y le preguntamos a Spinoza o nos pregunta Spinoza ¿cómo puede haber algo más allá de la naturaleza si la naturaleza es todo lo que hay? la metafísica comienza en esa pregunta ¿hay algo más allá de la naturaleza? si la naturaleza es todo lo que hay si nos remitiéramos a la lógica diríamos si la naturaleza es todo lo que hay no puede haber algo más allá del todo porque si no el todo no sería el todo si el todo que me suena a toddy si el todo es todo no hay algo más allá del todo o sea la metafísica no existe es una ilusión para los que nos peleamos con el pensamiento científico decimos ok te doy que no hay algo más allá del todo sin embargo por algo pensamos y de algún modo hay un impulso a pensar que todo lo que pensamos sobre la naturaleza tiene un límite más fácil no pensemos la metafísica tipo cuando hablamos más allá de las interpretaciones que hay corriendo no pensemos la metafísica como duendes o hadas no eso es bien físico porque es bien una creación de la naturaleza psíquica del ser humano piensen en la metafísica háganme caso que se les abre otra ahí como un género más como una forma de escribir sobre determinadas cosas o sea cuando nos preguntamos por ejemplo la nada es algo estamos haciendo metafísica y esa es una pregunta válida es una pregunta que casi resolvemos con la mente ¿no? o sea ¿para qué voy a comprobar si la nada es algo? ¿de dónde? no, no no es que tengo en la experiencia la posibilidad de hacer una comprobación empírica es metafísica ¿por qué? es filosofía ¿no? para mí la filosofía originariamente es eso la pregunta por el ser es una pregunta metafísica ¿se entiende? entonces ¿qué pasa? cuando esto es clave cuando los griegos hacen física y explican cómo es la estructura de la naturaleza hacen metafísica ¿por qué? porque para los parámetros de la física moderna todo lo que ellos dicen sobre la estructura elemental de la naturaleza no se sostiene Aristóteles dice que todos los cuerpos están constituidos por cuatro elementos agua aire tierra y fuego de acuerdo a la composición que se genera con la presencia de los cuatro elementos los cuerpos son más sólidos o menos sólidos yo tengo un 70% de tierra un 20% de fuego un 5% de agua y un 5% de aire esa composición da Darío si me saco un 1% de agua y le pongo un 1% de aire y tengo 6 y 4 70 y 20 no soy más Darío soy una vaca porque la proporcionalidad de la composición de los elementos lo cuantitativo genera diferencia cualitativa esa es la propuesta aristotélica muy reductivamente de su física esto lo explica en su libro que se llama física la física de Aristóteles imagínense si hoy la física moderna se rigiera por la teoría aristotélica viene un físico y dice así es así ok pasame el microscopio a ver no veo agua no veo tierra no veo fuego ¿qué es esto? no veo la ecuación aparte un 1% y no porque cuando hacíamos física en la antigüedad no había microscopio pero entonces no era física bueno linda discusión epistemológica o sea en la modernidad la física se volvió una ciencia experimental en la antigüedad la física era un intento de explicación de la estructura general de la realidad que parte de la especulación teórica y si somos buenos del sentido común entonces cuando Aristóteles explica el universo que dice el universo es una gran esfera ¿por qué? y porque el chabón salía a la noche no había luz no había electricidad no había nada miraba y ¿qué veía? una esfera donde las estrellas se movían ¿y qué va a decir? armató una teoría para explicar el movimiento circular de los astros claro después obviamente con la tecnología y las transformaciones tecnológicas en cada época se va modificando el conocimiento pero la física era metafísica o sea todo lo que decimos eso que dije la explicación famosa de los cuatro elementos que se vende como física en realidad es metafísica ¿por qué? ¿qué es? y es una especulación teórica muy propia de la filosofía que intenta explicar cómo es la materia ahora quieren de verdad que les diga me parece encantadora la teoría de los cuatro elementos tipo necesito más fuego o sea qué pena que los cuerpos no estén constituidos por cuatro elementos no bueno la ciencia ha demostrado está bien me encanta lo que demostró la ciencia me parece genial ahora prefería nada yo hubiera preferido creer en Dios ¿qué quieren que les diga? no es que soy feliz no creyendo no soy feliz ahora no puedo creer hago y lo intento todo el tiempo pero me queda claro que digamos era otra la relación con uno mismo y con el mundo si Dios existiera y yo creyera en Él está bueno también tomar partido en esos términos porque si no es reducir todo una cuestión más ligada a la verdad a la demostración y me parece que el sentido excede muchas veces eso ¿no? bueno ¿cómo era la física epicuria? básicamente y por eso Marx digamos suscribe con epicuro era atomista el atomismo es una teoría que inaugura Demócrito otro autor Demócrito de Abdera coetáneo de Platón Demócrito había propuesto la teoría atomista o sea ante la pregunta ¿cuál es el origen de todas las cosas? mientras Aristóteles habla de los cuatro elementos y Platón dice que en realidad todas las cosas que vemos en este mundo sensible son copias de ideas perfectas o modelos arquetipos arquetípicos que están en otro mundo perfecto ideal Demócrito increíble dice no me encanta lo de la tierra el agua el aire y el fuego pero esos cuatro elementos a su vez están constituidos por un elemento invisible indivisible ultra pequeño que son los átomos la teoría atomista es la que hoy ha vencido no tiene nada que ver con el atomismo de Demócrito que es un invento de su mente pero hay una matriz que permanece o sea es muy interesante que se le haya ocurrido esto en el mundo de Sofía libro que han leído algunos sí en ese intento pedagógico porque Sofía entienda de qué se trata le comparan el atomismo de Demócrito con los Lego y entonces digamos lo que piensa de ese modo lo que se piensa es que todos los cuerpos van siendo como construidos por los átomos que son partículas muy pequeñas que se van juntando entre sí constituyendo los distintos cuerpos o sea es como intentar reducir materialmente el mundo a su última expresión tenemos un gran problema ahí que es el problema del infinito yo reduzco 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 o sea como la mamushka ¿no? voy yendo adentro 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 llego al Lego ahora ¿por qué la pieza del Lego no está constituida por piecitas del Lego más chicas? bueno suponete que sí bueno ¿y por qué esa otra no está constituida? bueno suponete que sí bueno ¿hasta dónde? hasta el infinito o sea ¿cómo llego a un mínimo elemento a partir del cual todo se constituye? bueno llegas a uno y punto no porque ese elemento último al que llego pregunta filosófica metafísica ¿puedo aún dividirlo en partes más elementales? nadie puede decir no o sea ¿quién puede concebir la partícula última que en sí misma no pueda ser divisible? si es partícula tiene densidad ocupa un espacio si ocupa un espacio es divisible esta es como la paradoja del atomismo ¿dónde parar cuando empezás a dividir buscando la sustancia última? Epicuro muy piola dice hay una zona de incertidumbre que está previa a todo lo que se presenta y no es joda porque esa zona de incertidumbre va a ser causal vayan tomando estos conceptos de ciertas consecuencias éticas dije una pequeñez por ahora pero digo si al final de todo hay una zona de incertidumbre entonces algo del determinismo y la necesidad se me hace me hace ruido lo explico de otra manera si en el fondo hay una zona de incertidumbre nada puede presentarse como definitivo y cerrado todo está en algún punto sujeto a la contingencia palabra que en filosofía significa que puede ser de otra manera y que Picuro va a trabajar con un concepto para mí revolucionario en el fondo dice Picuro el azar porque en el fondo no hay una ultimidad sobre la que todo descansa y propone esto que es tremendo voy a usar otra hoja para que vean cómo es la estructura cósmica del universo dice Picuro todo está hecho de átomos todo si todo está que es esto ponele son átomos todo está hecho de átomos átomo palabra griega a privativo tomo tomo como los tomos de los libros división átomo indivisible individuo cuando yo soy un individuo en griego es soy un átomo átomo vendría a ser la partícula que por ser última es indivisible por algo el liberalismo sostiene según uno puede denominar una teoría del atomismo social en en el fondo el factor último a partir del cual se estructuran las relaciones sociales según el liberalismo es el individuo a individuo o sea que más allá de él no puede ser dividido si riñones cerebro pero ya es un compuesto orgánico interior átomo es eso lo indivisible pero es indivisible porque es el fruto de múltiples divisiones y llegó a esa partícula elemental a partir de la cual o sobre la cual descansa el mundo los átomos como los lego como decía Demócrito se van juntando y en ese en esas junturas van constituyendo los cuerpos o sea todos ustedes son un conjunto de átomos que están digamos combinados de una manera diferente y por eso yo soy diferente a ustedes y aparte por eso yo soy un individuo localizado de manera diferente a ustedes yo soy un conjunto de átomos ustedes también cada uno de ustedes también cada silla en la que ustedes están sentados también todo lo que hay es un conjunto de átomos que se va como combinando para componer los distintos cuerpos la combinatoria de átomos en todos nosotros si hubiese una fórmula sería bastante idéntica para que todos nosotros de algún modo compartamos el hecho de ser humanos y no sillas yo tenía un compañero de la secundaria que le decíamos sillón me acuerdo pero no les puedo decir por qué ¿me siguen? hay una combinación diferente que hace que todos nosotros seamos humanos y no sillas pero entre todos nosotros hay combinaciones que a su vez son lo suficientemente diferentes para diferenciarnos pero no lo suficientemente diferentes como para diferenciarnos entonces de una silla y así se van componiendo los distintos compuestos que son los cuerpos materiales todo está hecho de materia dice Epicuro y acá les tiro otra todo el alma también los dioses también como los dioses si todo es material y todo está hecho de átomos ¿en qué lugar ingresan los dioses? arriba no tiene ningún problema Epicuro hay dioses ahora están hechos de átomos toda la teoría platónica supone lo contrario si hay algo más no tiene materia para el atomismo no hay nada fuera de la materia ¿me siguen? hay una única cosa fuera de la materia me encanta no porque acabo de decir no hay nada fuera de la materia punto y coma sin embargo podemos pensar no que hay algo fuera de la materia en términos absolutos sino que la materia atómica para combinarse e ir concibiendo los cuerpos necesita algo si se lo puede llamar algo que en general el mundo antiguo es bastante renuente que es el vacío porque para que los átomos se junten necesitan el vacío entre ellos por eso para el atomismo en el fondo uno cero átomo vacío el vacío posibilita que los átomos se junten hasta acá todo bien ahora ¿qué dice Epicuro? no puedo explicar si tomo esta teoría de Demócrito la diferencia miren la preocupación de Epicuro una preocupación del siglo XX o sea lo que no me cierra es ¿por qué hay tanta diferencia y singularidad si todo fuese tan racionalmente predecible donde los átomos van constituyendo cuerpos el mundo debería ser mucho más cuadrado mucho más semejante ¿cómo explicar la diferencia? y entonces tira lo que es tal vez el sello más distintivo de Epicuro que es la teoría del clinamen no sé si alguien oyó alguna vez en su vida esta palabra o desviación paso a explicar nuestro mundo es un conjunto de átomos que caen 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 o sea la realidad no está estática es una deriva todo está cayendo cae no cae abajo cae metafísicamente hablando en una especie de ciclo donde los átomos caen cuando caen sufren una ligera desviación fruto absolutamente del azar no hay manera de prevenirlo de predecirlo de planificarlo es propio del átomo cuando cae el desvío ese desvío absolutamente azaroso hace que este átomo como ven acá se haya juntado con estos tres se provoca un choque entre átomos y de acá surge la mesa o sea porque hay una mesa porque la caída cósmica de los átomos con sus desviaciones hizo que en un momento determinado del tiempo una multitud de átomos desviados choquen cuando chocan casi como un acto creativo creacional el choque entre los átomos da la mesa da la luz da a cualquiera de ustedes se compone un cuerpo por el choque de los átomos pero es imprevisible porque no se puede medir el clinamen o sea esa fuerza azarosa que los átomos tienen yo les digo para el mundo antiguo este tipo de lectura que deja puesto no solo en el azar les diría en cierto relativismo tan último es bastante extraña ahora los átomos una vez que componen a los cuerpos perdón que lo explique así es con amor siguen cayendo o sea que todos nosotros que somos un conjunto de átomos tenemos en nuestro interior esa fuerza esa inercia de los átomos que es querer seguir su camino natural que es el de la caída una vez hecho nuestro cuerpo esa totalidad resiste le pone resistencia a esos átomos que caen pero al final la caída de los átomos corroe esa totalidad y vence o sea que en algún momento nuestro cuerpo se desintegra ¿por qué? porque el átomo está ahí rompiendo rompiendo resquebrajando nuestro ser para seguir cayendo es su destino natural caer paró de caer cuando de pedo o sea por azar constituyó un cuerpo pero siguió queriendo caer cuando logra volver a su caída eso el ser humano llama la muerte esa dilución de esa totalidad provocada genera el natural la natural deriva de los átomos ¿se entendió? esta es la forma que tiene Epicuro de explicar la constitución última de la materia yo les hago una pregunta si esta es la metafísica si así es el mundo ¿qué tipo de ética preveemos que Epicuro puede proponer? una ética normativa una ética determinista una ética digamos dogmática y no uno prevé que hay un lugar diferente para los grandes tópicos de la ética la libertad el azar el placer el cuerpo empiezan a tener otra consistencia en ese sentido y pasando a la ética dice Epicuro que y esto tal vez es lo más difícil siempre de comprender dice Epicuro que el ser humano busca denodadamente el bien y que el bien para Epicuro es lo que nos brinda placer bueno es lo que nos brinda placer malo es lo que nos genera dolor esta pelotudez así explicada es compleja porque cuando uno la escucha hijo de una ética del deber suele pensar no para yo entiendo que Epicuro diga que lo importante es el placer y que hay que huir del dolor pero eso no es ético dice uno y lo interesante del planteo Epicurio es que para Epicuro alcanzar el placer no es simplemente pasarla bien no es una cuestión frívola es una cuestión ética o sea queremos ser buenas personas disfrutemos eso dice Epicuro no buenas personas es en contra de mi disfrute dice uno hijo de la ética kantiana y de toda nuestra represión moral congénita ser buena persona es ir en contra muchas veces de mi propio placer en nombre del bien esto para Epicuro es digamos letal no bueno salió falta agua ¿no? bueno 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 es lo que me da placer malo es lo que me trae dolor y está bueno darnos cuenta que puede haber una ética hedonista porque si no estamos dando por supuesto que el bien y el placer son dos conceptos antinómicos ¿por qué? esa estructuración de la ética es una de las tantas es más les puedo decir que nuestro calvario empieza ahí que nuestra tragedia comienza cuando el bien se separó del placer Platón en boca de su personaje Sócrates diciendo alcanzar el bien es justamente dejarme de importar que me deje de importar dice en la apología el cuerpo el placer lo material y concentrarme en lo espiritual soy solo una persona éticamente realizada si logro despojarme de lo material y concentrarme en lo espiritual eso se llama política o sea una política del cuerpo que hace del cuerpo algo diezmado exiliado el placer es revolucionario porque es indominable en algún punto genera energías incontrolables hay algo interesante que se juega ahí no es casual que todas las dispositivos represivos hayan hecho del placer su principal víctima nos hace explotar una relación muy interesante porque es una relación incluso digamos compleja en los vínculos con el otro el placer es individual no se comparte puedo coincidir con un otro en que el otro y yo sintamos placer a partir de un acto conjunto como una relación sexual o ir a la cancha pero el placer lo siente mi cuerpo está siempre en esa frontera entre el yo y el otro entonces es polémico el lugar del placer más allá de que además es indominable porque en algún sentido vence cualquier búsqueda de restricción digo cuando nosotros reprimimos el placer sepamos que nuestra conciencia moral que también funciona para autorreprimir nuestro placer es hija de 2500 años o sea no es solo no soy solo yo hay toda una historia ahí atrás que hace más fácil que la represión funcione pues si uno digo yo digo si viene un marciano y ve cómo nos comportamos un marciano pero de la vía láctea de otra vía láctea alguien totalmente extraño a nosotros viene y ve a un ser humano ve que tiene un cuerpo ve los instintos ve el placer y dice pero ¿qué es ser humano? es estar todo el tiempo yendo en contra de uno mismo pero mirá todas estas manifestaciones de placer ¿qué hago en la vida cotidiana? nada las escondo me peleo ¿vieron como que la ética triunfante dice eso? un buen ser humano es el que todo el tiempo eso decía Kant digamos logra controlar sus inclinaciones naturales está bien que te podés ir a la mierda ¿no? si dejases a las inclinaciones naturales operar pero tampoco lo contrario todos nuestros instintos nuestros deseos si quieren en términos de placer están absolutamente encorsetados filtrados filtrados esa es la idea y filtrados por la razón apolinizados diría Nietzsche ¿no? el triunfo del dios Apolo sobre Dionisio acá es todo lo contrario lo que propone Epicuro lo bueno es lo que da placer es casi utilitarista el planteo o sea ¿querés ser un buen tipo? ¿querés ser un buen tipo? no vayas no pasa por cruzar viejitos por las esquinas o por este hacer el bien común ¿querés ser un buen tipo? aprovecha el día gran término Epicurio Carpe Diem ¿no? que después lo toma Horacio este en fuertemente influido por la doctrina Epicuria disfruta ahora la pregunta es ¿qué es disfrutar? y dice Epicuro en una famosa frase toda la búsqueda de la felicidad se reduce a la siguiente ecuación me quedó el tetrafármaco que después se los digo la siguiente ecuación esperen que la pienso miren esto que voy a decir ahora un día con mi psicoanalista le dije Epicuro 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 me dice pará con Epicuro ¿qué querés de Epicuro? es que para mí la máxima de Epicuro para mí tiene que ser la máxima de mi vida ¿cuál es? y esto que dije lo dije al revés típico que es busca el placer huye del dolor obviamente cuando tuve que decir dije busca el dolor huye entonces ahora me lo repito para no volver a cometer esos lapsus es que si no lo pensás y lo decís de una a la mitad no sale al revés huye del dolor busca el placer es como la máxima Epicuro tenía una cosa en el jardín había una cosa muy de secta cuando Epicuro muere por ejemplo hay como un 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 monumento con la cara de Epicuro que decía actúa como si Epicuro te estuviese observando posta o sea había una cosa porque esto es lo que hay que entender de esa época muy de secta por eso no es joda cuando les digo que el cristianismo nace faltan 200 años todavía pero hay una matriz que empieza ahí a circular diferente entonces es un pensamiento se dice ascético en castellano la palabra ascetismo ha cobrado otro tipo de connotación pero en esa época la asquesis asquesis de donde viene ascesis y ascético la asquesis significa ejercicio que es que hacer filosofía es emprender una serie de ejercicios para transformarse a uno mismo y esto es novedoso porque la filosofía se vuelve casi como como una actividad gimnástica ¿no? como ir al gimnasio porque tiene que ver con toda una decisión de cómo vivir la vida desde lo corporal aparte los cambios yo les decía una dietética una erótica formas de relacionarse sexualmente saben todo el tema que hay con lo orgiástico por ejemplo formas de relacionarse dietéticamente hay todas también hay toda una metafísica del alimento de qué comer y no comer que no tiene que ver con un nutricionista que hoy desde la ciencia experimental del nutricionismo no sé cómo se llama digamos te explica qué alimentos te hacen bien y qué alimentos te hacen mal ahí imagínense que bueno vamos a comer esto porque hay fuego aire o sea la lectura que hace uno de por qué una comida te hace bien o te hace mal tenía que ver con la metafísica de la época y lo más gracioso o trágico es que funcionaba y si no funcionaba digo el ser humano es básicamente un experto en argumentar lo inargumentable ¿no? bueno eso es la filosofía en general en encontrar una fundamentación a cualquier cosa entonces y ahora viene segunda parte de la ecuación como dije huye del dolor del dolor ¿de qué dolor físico? o sea si le preguntamos a Epicuro bueno pero a ver ¿qué es el dolor? Epicuro te mira y dice no hay reflexión o sea es un instinto corporal o sea crees que te define el dolor te lo defino pero el dolor duele y duele con el cuerpo no es una cosa ni espiritual ni una nostalgia cultural duele dolor claro un tipo que tenía vivía con dolencia corporal permanente dolor y placer cuyo este fundamento es la experiencia sensorial corporal ahora segunda parte si tengo que elegir entre ambas primero huye del dolor después busca el placer y esto es clave en el planteo hedonista palabra que viene del griego hedoné que significa placer porque ninguno de nosotros entiende al placer como ausencia de dolor entendemos al placer por la afirmativa el hedonismo de epicuro es absolutamente otro con respecto a nuestra concepción tan cuestionada aparte hoy se habla de la sociedad postmoderna como una sociedad hedonista en relación al consumo que es un falso hedonismo en algún punto porque el hedonismo que propone epicuro es un hedonismo de las pequeñas cosas casi budista en algún punto el placer epicuro dice el placer por el caminar y uno dice caminar a donde caminar el placer por el respirar dice por ahí respirar respiro todo el tiempo eso o sea como se han perdido como la cultura ha creado lo que epicuro llama tiene toda una teoría de los deseos que si hay tiempo la explico deseos que no son ni naturales ni necesarios en los que ponemos toda nuestra realización y nos olvidamos del placer que provoca lo natural hay una especie de retorno a la naturaleza fundamental por epicuro que lo que busca es despojar las cosas que hacemos supuestamente atravesadas por la cultura que han desterrado el placer por lo pequeño lo elemental no lo pequeño y de todos los placeres elementales el placer número uno es el placer yo me acuerdo cuando leí esto la primera vez que decía el placer por el mero existir ¿cómo te puede dar placer ser? bueno interesante el planteo ¿no? por algo no podemos relaciones o si no importa por eso cuesta culturalmente relacionarnos con la existencia en sí como un fenómeno que puede provocar felicidad bien ¿qué es la felicidad entonces? ahuyentar los dolores o sea huir de los dolores y entonces dice epicuro en otra famosa tesis les tiré mil famosas tesis ¿no? pero bueno otra famosa tesis dice epicuro la felicidad ja 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 ¿qué es la felicidad? a ver ¿me ayudan? olvídense de epicuro yo les pregunto ¿qué es la felicidad? grite algún levante la mano y ¿qué es la felicidad? pasarla bien pasarla bien ¿qué es el bien? ¿qué es pasarla bien? te diría ¿quién dijo pasarla bien? ¿qué es pasarla bien para vos? ¿qué es pasarla bien? ¿qué es pasarla bien? placer ¿qué? no escucho el contraste ¿eso es la felicidad para vos? el contraste ¿qué? ¿qué? ¿qué más? una definición conceptual brillante a ver ella dice la conozco por contraste ¿no? a la felicidad felicidad eso entendí felicidad infelicidad de nuevo dolor placer hay una relación interesante un sándwich de milanesa sándwich de milanesa ¿por qué? ¿por qué? en este momento que tenés hambre ¿te daría felicidad? bueno hay un mito que se cuenta de epicuro que cuando epicuro empezaba las clases en el jardín servía una gran comilona y provocaba ejercicios orgiásticos porque él decía que nadie se concentraba en la clase porque estaba atravesado siempre por dos tipos de deseos el hambre y el sexo entonces como que vos en vez de estar concentrado en la clase estás pensando en quiero comer o me quiero comer alguno que está acá entonces ¿qué hacía epicuro? morfen todos garchen todos y una vez que terminamos despojados de ese deseo ¿qué hacemos? estudiamos filosofía no sé si era el aplauso es para que suceda ¿no? no sé si la facultad libre se va a animar a tanta transgresión pero está bueno lo que dice ella digo el sándwich de milanesa ¿por qué? porque en este momento hay un deseo que quiere verse colmado ese deseo tiene como cierto inmediatismo no estaría alejado de una teoría hedonista no sé si epicuria no creo pero sí de colmar el placer de modo inmediato yo creo que el inmediatismo ligado al placer no es epicurio epicurio es más aunque parezca raro es más utilitarista es más planificador porque está pensando qué me conviene y qué no me conviene en relación a lo que me trae dolor y por lo tanto me aleja del placer el hedonista típico digamos por ahí piensa más así con el estómago diríamos con el cuerpo de modo inmediato ¿qué más? ¿alguien arriba había dicho algo? no sí la ausencia de agonía durísimo pero bueno bien la ausencia de agonía supone que en definitiva nuestra existencia es agónica entonces poder pararla de algún modo y ausentarla bien eso está más cerca de Epicuro Epicuro dice que la felicidad es imperturbabilidad del alma así la define que ser feliz ausencia de dolor pero alcanzando un estado de imperturbabilidad esto significa básicamente ausentarme de problemas en el sentido de que los problemas estén generando en mí una preocupación desmedida yo me acuerdo una vez que hablando con mi vieja le dije estábamos hablando y mi vieja me decía estoy pasando mal pero mamá ¿qué querés vos? me dice yo quiero ser feliz y yo le pregunté obvio mamá ¿qué es la felicidad? y me miró y me dijo para mí la felicidad es que no me rompa nadie las pelotas siempre me me quedé con eso ¿no? porque claro o sea es esta especie como de ausencia de problema imperturbabilidad o sea ¿qué me perturba y qué no me perturba? si logro controlar lo que me perturba y bueno alcanzo un estado de tranquilidad hay una asociación de la felicidad con la tranquilidad quiero que les quede claro que para Epicuro en esta lógica hedonista la felicidad es imperturbabilidad para otros pensadores por ejemplo para Aristóteles del que somos más hijos nosotros felicidad es realización que es otra cosa si a mí me hubieran preguntado ¿qué es ser feliz? yo diría realizarme y al toque les diría es imposible ¿no? porque esa realización está siempre abierta está en curso pero la felicidad tiene que ver con algo de sentir que uno puede está buena la palabra realizarse viene de realidad no tiene la misma raíz hay algo propio que puede desplegarse y uno es feliz en ese sentido que puede ir realizando lo que uno supone que tiene que ver con uno la palabra griega muy famosa para imperturbabilidad del alma es ataraxia tan famosa que no la conoce nadie ¿no? pero bueno se las presento no es un laxante ataraxia que suena que a veces los laxantes generan ¿no? un estado de felicidad ataraxia es como indiferencia pero no en el sentido jodido de no me importa nada sino de logro que medio estoico ahí hay una asociación logro que la cosa no me perturbe ¿cuáles son cuáles son básicamente los fenómenos que me causan dolor y frente a los cuales debo permanecer imperturbable y por lo tanto no sentir dolor y por lo tanto sentir el placer que me da el no sentir dolor ¿cuáles son los principales traigo una palabra clave miedos que me generan perturbación? bueno fácil la muerte número uno número dos los dioses dice él la idea que tengo de los dioses como controladores de mi vida la idea del dios lo digo mal porque no es de la época pero la idea del dios bíblico que es un dios que premia o castiga tres un concepto interesantísimo de Epicuro que es los falsos infinitos dice él y cuatro nuestra idea de libertad paso a explicar las cuatro si alguien me dice qué hora es diez menos diez estoy hasta las manos pero estoy llegando me va a quedar una parte afuera nada más ¿juega alguien hoy al fútbol? no ¿quién jugó? ¿central contra quién? riestra ya sabía más vale que ganaron si no papelón nosotros perdimos ayer estamos apostando mal cambiamos de escuela no se hace eso a ver el tetrafármaco el tetrafármaco dice lo siguiente esperen que se los digo literal el tetrafármaco el tetrafármaco donde lo puse dice es como un poema el tetrafármaco una pavada ¿no? pero como que condensa en ese poema las cuatro ideas fundamentales y se volvió para los epicureos un mantra ¿saben lo que es un mantra? ¿qué es? ¿quién me lo explica? algo que se repite y en el acto de la repetición genera una transformación simplemente por repetir una palabra que va perdiendo sentido el tetrafármaco dice los dioses no son de temer la muerte no es temible el bien es fácil de adquirir el mal fácil de soportar son cuatro oraciones los dioses no son de temer la muerte no es temible el bien fácil de adquirir el mal fácil de soportar eso se vuelve en griego un mantra que se repite y era como algo como un rito incluso que los unía ¿no? como un himno porque estaba todo puesto en eso bueno pregunta clave ¿cómo hago para no temerle a la muerte? después del banquete y después de la orgía cuando ya estoy de algún modo aliviado y empiezo a estudiar filosofía llego a una primera conclusión más que evidente otra de las famosas tesis de Epicuro dice Epicuro que no tiene sentido temerle a la muerte porque cuando la muerte llega yo ya no estoy y cuando yo estoy la muerte no está si todo lo que yo percibo lo percibo desde mi presencia sensorial quedémonos tranquilos que el día que nos muramos no vamos a sentir nada como no vamos a sentir nada es absolutamente inocuo temer inocuo en castellano es al pedo temer no tiene sentido temerle a la muerte pensando que la muerte me trae dolor la muerte no me trae dolor la muerte no me trae nada porque cuando muero no soy nada ¿cuál es la joda de temerle a la muerte si cuando la muerte llega yo no siento nada? divino ¿no? como argumento ahora igual le tengo miedo a la muerte ¿no? porque pero en realidad lo que Epicuro no ve si quieren ahí que uno no le teme a la muerte le teme como decía acá la compañera a la agonía no le teme a que la vida se termine que no es lo mismo que es más difícil de poder soportarla uno le teme a la a la carrera indeclinable hacia la muerte de la que todos estamos siendo parte pero bueno está bien el argumento porque lo que busca es quitarle si quieren hasta misticismo a la cosa o sea no tiene sentido dos los dioses los dioses hay una la 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 teología de Epicuro es fascinante Epicuro dice los dioses están hechos de átomos son seres perfectos pero para que sean seres perfectos los dioses no deben estar interesados en lo imperfecto o sea si tenemos una concepción teológica de acuerdo a la cual dios o los dioses están pensando si el ser humano es bueno o malo y nos están controlando premiándonos o castigándonos esos dioses no son dioses ¿por qué? porque se degradan al entrar en contacto con nosotros entonces los dioses posta están como nada están como en un spa él los describe como son todo sería así palabras de Epicuro todo esto que yo estoy diría Epicuro proponiendo como recetas para la felicidad todas esas recetas cuando se cumplen esos son los dioses o sea los dioses son la realización plena de esta forma de vida aquel que logra ser indiferente a la muerte lograr la imperturbabilidad del alma y todos estos cometidos el que logra esa totalidad que el ser humano no llega a lograrlo todo está en una batalla permanente pero aquel aquella entidad que vive al 100% de eso es un dios a los dioses dice Epicuro hay que envidiarlos ojalá pudiera ser como ellos fíjense que casi como que no creen los dioses los usa como una metáfora hermosa para decir a dónde tenemos que apuntar y tira una frase fundamental en este contexto dice vivirás como un dios entre los hombres que es esta idea de que uno pueda alcanzar ese tipo de imperturbabilidad en una sociedad que nos tira para otro lado me queda poco tiempo quiero decir una cosa más entonces los falsos infinitos ¿qué es el falso infinito? casi se me va lo más importante el falso infinito es muy simple el mundo es una caída indetenible donde todo nace y muere por lo tanto todo cambia todo se transforma todo se modifica tenemos que pelearnos contra nuestra aspiración a la eternidad si yo pienso que algo que me pertenece me pertenece para siempre y puede potencialmente pertenecerme para siempre voy a sufrir ¿por qué? porque voy a estar pendiente de perderlo hablemos de lo único que nos importa a todos en este momento la pareja Lucrecio les contaba toma toda esta teoría de Epicuro y la dirige hacia el amor y es fascinante googleenlo Lucrecio y el amor aparte es un lenguaje muy llano está bueno entonces si yo estoy con alguien creyendo que ese amor es eterno y estoy siempre pendiente de que esa eternidad se cumpla voy a estar como a la expectativa de que ante cualquier movimiento que suceda eso pueda derrumbarse o dicho para explicarlo mejor saquen la eternidad nada de lo con lo que me relaciono dura para siempre entonces si yo estoy con alguien preocupado en cuando esa relación se termina la relación me perturba si me perturba me genera dolor si me genera dolor soy infeliz uno podría decirle bueno Epi ponete las pilas y relacionate con tu novia o novio de un modo un poco más copado como más maduro y Epicuro les diría no es un problema estructural de los vínculos o sea todo vínculo que se estructura en términos de dependencia es perturbante por lo tanto no al matrimonio no a la pareja si no al matrimonio en términos de amor romántico digamos en términos de estoy con vos porque me completás y todas esas cosas que uno dice digamos no en esos términos ojo eh porque no es que es un no es un dark no es un escéptico no es que dice primero dice no a la idealización del amor que es lo que genera perturbación sí claramente al vínculo sexual donde bueno uno se relaciona sexualmente con el otro como se relaciona con la chocotorta o con pilates o sea es una actividad física que puede traer placer y sacar dolor pilates chocotorta ahí tienen tres para ver cuál primero segundo tercer y hay máquinas no no importa digamos el ahora si al placer sexual no a la idealización de la pareja pero entonces que no me relaciono con otro no tengo pareja y él no lo dice así Lucrecio no lo dice así permítanme que yo lo diga así y que no está tan alejado esta interpretación sí a la pareja ahora la pareja es otra cosa no es amor romántico la pareja es una construcción política y digo que es una política que es una política del amor si quieren llamarlo así porque lo que se construye con la pareja no tiene que ver ni con la idealización ni con el romanticismo tiene que ver con un proyecto es una construcción comunitaria que puede ser que esto después puede explotar puede ser de a dos de a cuatro no importa tomemos la la tradicional la monogámica digo lo que está en juego ahí es una es un proyecto y es un proyecto donde la interdependencia resquebraja el proyecto miren como define Epicuro a la amistad él dice un amigo con el que se genera dependencia no es un amigo bueno puedes estar pendiente de que bueno la amistad se rompa o que el amigo te cague o cosas por el estilo a mí esto yo me acuerdo cuando lo escuché primera vez me rompió la cabeza porque él decía algo así como esto digamos uno va por la vida como quien va por una ruta uno va marcha y en el camino te cruzas con gente a veces de casualidad ese cruce hace que durante un trayecto marches con otro porque yo estoy yendo para allá vos estás yendo para allá pero hay un trayecto en el que compartimos no hay dependencia mutua hay azar o sea la contingencia nos colocó en este tramo San Nicolás Rosario en el mismo camino después yo me voy a Córdoba vos te vas para Santa Fe pero compartimos un trayecto ese compartir que no supone ni exigencia ni reclamo ni apropiación sino simplemente marchar juntos por ese tramo eso para Epicuro es la verdadera amistad porque no va a estar corrompida por todo lo que justamente genera perturbación entonces con la pareja está un poco atravesado por la misma lógica en la medida en que uno piensa la ausencia de dolor como el camino a la felicidad toda nuestra relación y voy cerrando con los falsos infinitos con la idea de que las cosas duran para siempre es lo que hay que fustigar por eso nuestra relación si quieren entre comillas capitalista lo uso mal pero consumista con los objetos pasa por el mismo lugar podemos ser epicúreos con el dinero por ejemplo ¿no? ¿cómo sería una relación epicúrea con el dinero? o sea en la medida en que la acumulación se vuelve una perturbación bueno está mal pero eso no significa me cago en la guita significa de qué manera me puedo relacionar con el dinero en términos de ausencia de perturbación punto bueno es interesantísimo porque muchos teóricos van a decir de por sí el dinero genera perturbación entonces es como una matriz como para pensar nuestra relación con todo claramente el epicureísmo toma partido por una relación si quieren este que a través de la la concepción de imperturbabilidad hace del placer un objetivo puesto en las pequeñas cosas ¿no? y en ese sentido y cierro no me parece para nada extraño sino me parece muy interesante la recuperación de los gestos mínimos que es algo que en nuestras sociedades fuimos perdiendo ¿no? y que tienen que ver con una relación de valor diferente yo siempre cuento el mismo caso que me pasó hace años con uno de mis hijos que es que me volvió loco para que le consiga un juguete como esa película de Schwarzenegger el regalo prometido hasta que se lo conseguí me costó un huevo y medio me acuerdo y se lo traje él agarró la caja sacó el juguete y se puso a jugar con la caja yo me quedé es que era otro valor el que estaba puesto ahí yo creo que los chicos nos descubren como otra relación del valor con las cosas no quiero decir con esto que el infante sea un modelo porque la perturbación es bastante particular en el chico ni hablar de los adolescentes que es todo otro tema de la hiperperturbación pero si hay algo de cómo digamos poder emancipar cierta relación con las cosas el ejemplo de la caja es para lo que parece unilateral como que lo que importa era el juguete en realidad muestra otras perspectivas posibles sobre una cosa yo estoy haciendo una sopa en mi cocina viene mi hijo me pide la cuchara y hace de la cuchara una espada una varita mágica o sea la 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 contingencializa ¿no? y en ese sentido le quita dramatismo yo creo que hay algo de eso en el epicureísmo en la posibilidad de desdramatizar aquello que nuestra sociedad impone como trágico ya de por sí tenemos la tragedia de de ser ¿no? por lo menos diferenciarse de la tragedia que termina siendo útiles a otros parece un buen camino bueno espero que haya quedado claro más o menos gracias les agradezco es un mapa para entrar la epicuro recomendable nos vemos en un mes con espinosa otro tremendo pueden ir adelantando alguna lectura y el 29 de mayo estamos acá con desencajados y el 29 de mayo y el 29 de mayo